Hoy tenemos una invitada especial que todavía no ha participado de mis videos. Ella se llama Bella, como en español, Bella. Y es una gatita y se porta muy bien, pero a veces pelea con Cooper. Miren ustedes qué belleza. Hamburguesa de pavo. ¿Qué prefieren? ¿Hamburguesa de pavo o hamburguesa de carne de res? Beef. Además, bueno, una hamburguesa no es una hamburguesa sin tocino. Bueno, no comemos siempre tocino, pero de vez en cuando. Es riquísimo. ¿Les gusta? No es muy bueno para el corazón, pero es bueno para el alma. Bueno, Cooper está aquí loco para comer el tocino. ¿Sí o no, Cooper? ¿Sí o no? Tiene mucha hambre el perro. Especialmente cuando estamos usando la parilla, preparando hamburguesas. ¿No? Creo que tengo que... ¡Hey, Cooper! ¡Pare! Tengo que entrar en la piscina hoy porque la piscina estaba tapada, pero todavía las paredes de la piscina están un poco verdes. Y tengo que limpiarlas. Cooper está muy emocionado porque hay dos perros allá. Son los perritos muy pequeños del vecino. Creo que es un Shih Tzu. El otro creo que es un Schnauzer. Se portan bien, pero Cooper se emociona mucho. No es una hamburguesa. Es una obra de arte. Bueno, hora de comer. Adiós. Adiós.